La Biblia para principiantes y lingües, el Nuevo Testamento, número 91, un hombre convertido. A Saulo no le agradaban los seguidores de Jesús. Iba de camino para meter a algunos de ellos en la cárcel. De pronto una luz cegadora lo rodeó. Saulo cayó al suelo. Una voz potente preguntó, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se asustó. Llamó, ¿Quién eres? La voz respondió, Yo soy Jesús, el que tú persigues. Ve a Damasco y allí te dirán lo que debes hacer. Cuando Saulo se levantó, no podía ver. Los hombres que acompañaban a Saulo lo condujeron a la ciudad. Jesús también había aparecido a un hombre llamado Ananías. Jesús lo envió a ver a Saulo. Ananías impuso las manos sobre Saulo y dijo, Jesús me envió, ya puedes ver, seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente Saulo pudo ver. Luego Ananías lo bautizó. Después de esto, Dios le cambió el nombre a Saulo y lo llamó Pablo. Pero era un hombre nuevo. En vez de odiar a los seguidores de Jesús, los amaba. Y él también se convirtió en un seguidor.